¿Qué es el oro blanco? Cuyo crecimiento va en ascenso en el mundo. Hay gran relevancia debido a su utilización en las baterías de ion litio. Por lo tanto pasa a ser un recurso estratégico desde el punto de vista de energía para la humanidad. El litio se encuentra en la naturaleza de dos formas, uno como mineral y otro como salmueras. Y Chile tiene un lugar privilegiado frente al resto del mundo porque tenemos el yacimiento de litio más grande que se conoce en el mundo como salmueras que están en Sanara Atacama. La demanda debiese crecer entre el orden del 6 y el 8% por año en promedio. Obviamente nosotros vamos a ver que después del año 2015 va a haber a lo mejor un aumento más explosivo por la entrada más masiva de los autos eléctricos. Pero las autoridades se muestran indiferentes. Para Godelco es algo que se debe estudiar futuro. En tanto, para el subsecretario de minería es solo un problema de mercado. La corporación tiene ciertos yacimientos, tiene reservas que estamos evaluando para ver si comercialmente hace sentido explotarlas o no y estamos todavía en una etapa de trabajo. Nosotros tenemos el 40% del mercado, pero como lo teníamos bloqueado y no podemos concesionarlo y no podemos explotarlo más allá, si nada hacemos, nuestra participación de mercado va a pasar del 40% actual al 20% o menos de aquí al año 2020. ¡Vamos! Sordo a las voces de la calle, la derecha continúa impunemente con su agenda privatizadora, adjudicando la extracción del litio a Soquimich, cuyo subgerente es Patricio de Solminiak, hermano del actual ministro de minería. Pero eso no es todo. El dueño de la empresa cuprífera es nada menos que el yerno de Pinochet, el ingeniero Julio Ponce Leroux, quien oculta un oscuro pasado empresarial auspiciado por la dictadura. Hay que recordar aquí que por un acuerdo de la concertación con la derecha el año 89, una de las primeras reglas con las que nace el Congreso en la nueva democracia es con la prohibición de investigar todas las privatizaciones que se hicieron en ese momento. Todas. No hay ni una sola que no tenga aspectos súper polémicos y una de las que tiene más aspectos polémicos es Suquimich. Como están las cosas, todo indica que la clase política chilena seguirá entregando nuestras riquezas naturales a los privados y extranjeros. Hoy es el litio, pero el mar y las riquezas de los océanos se debaten débilmente en el Parlamento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.